¿Qué es la Comisión de Abuso de Menores? Por seis personas. Está compuesta en primer lugar por Monseñor Braulio Saez García, obispo emérito de Santa Cruz de la Sierra. Después también por Monseñor Aurelio Pessoa, que es Secretario General de la Conferencia Episcopal. El Padre José Fuentes Cano, Secretario General Adjunto de la Conferencia Episcopal. El Reverendo Padre Álvaro Rocavado, de los Padres Salesianos en Bolivia. También la doctora Susana Inch, que es asesora jurídica de la Conferencia Episcopal. Y el doctor Américo Salgueiro, que es abogado. Somos seis personas para comenzar. También quiero comunicarles que se ha creado una página web para este tema. Y el nombre es protecciondemenoresiglesia.org. donde pueden acceder las personas que quisieran ponerse en contacto con nosotros. Por otro lado, también comunicarles que tenemos una línea gratuita y es el 800-16-1213. Este número, o este teléfono, o esta línea gratuita es para concertar entrevistas. Queremos llegar a todos ustedes comunicando esto que para nosotros como Iglesia Boliviana es de gran importancia porque queremos seguir fomentando la transparencia en lo que es la Iglesia y lo que nos mandan también desde la Iglesia Universal, desde la idea y sobre todo el mandato del Papa Francisco. Esta comisión de protección de menores ha sido creada por los obispos de la Conferencia Episcopal Boliviana dejando clara su voluntad de que todo este tema de abusos a menores se tome en la Iglesia con toda seriedad, se pueda prevenir. Por eso esta comisión tiene un primer fin de prevenir estos abusos, educar, realmente formar en todo este tema a todos los miembros de la Iglesia y se quiere también tener unas personas que reflexionan sobre el tema, que reciben denuncias también sobre todo esto, siempre en comunión con los obispos de cada jurisdicción. Al final es el obispo de cada jurisdicción el responsable de todo el proceso en este tema de protección de menores. Y como un signo muy concreto de esta voluntad de los obispos de claridad y de transparencia en todo este tema han hecho un gran esfuerzo de poder ponerse de acuerdo en estas líneas guía para investigar cuando hay denuncias sobre abusos sexuales de cualquier sacerdote o cualquier otra persona que trabaja en la Iglesia. Y aquí en estas líneas guía, que además encontrarán en la página web que ya está abierta, van a encontrar ustedes quiénes son los responsables, van a encontrar todo el proceso que se sigue para investigar denuncias y siempre atendiendo a principios básicos, como tiene que ser también el respeto a las personas, como tiene que ser el cuidado a la privacidad, la presunción de inocencia, pero también con una clara decisión de transparencia, de investigación seria de los casos, de poner los casos que hay que poner en conocimiento de la justicia civil y también de prevención. Todo al servicio de que en nuestra Iglesia realmente pues atajemos, estemos preparados para prevenir, para recibir denuncias en esta lacra social, pero que en la Iglesia queremos tomar totalmente en serio.